Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio de Plane TV. Estoy aquí con mi compañero Carlos Blande y vamos a ver algo hoy muy interesante, que son las tareas en segundo plano en Netcore. En Netcore, efectivamente, Luru, ahora que ha salido Netcore 2.0, el equipo de producto de ASPN nos da una nueva manera muy interesante de ejecutar tareas en background. Si recuerdas en Full Framework, a partir de la versión 4.6.1, metieron en el background work item o algo así, se llamaba, ¿verdad? Que te permitía meter una acción con la tarea en background que querías ejecutar, pero bueno, no teníamos ningún feedback sobre la tarea. Lo único que hacía era que nos aseguraba 90 segundos de que no se reciclara el app domain. Es decir, le permitía bloquear el reciclado del pool en el IS hasta esos 90 segundos de gracia, pero bueno, era un poquito flojete comparado con otros paquetes, ¿no? Como teníamos como Handfire o como Quart, que nos permitían hacer incluso scheduling de tareas, etc. Entonces ahora en la versión 2.0 de ASPNetCore nos llega lo que llamamos los Hosted Services. ¿Y los Hosted Services, esto concretamente, qué son? Los Hosted Services son unas interfaces que el paquete de hosting de ASPNet va a buscar en el inyector de dependencias y las hemos implementado y nos va a ejecutar uno a uno para, pues, a lo largo de un tiempo poder seguir de manera recurrente ejecutando estas acciones, ¿vale? Si te parece bien, para que la gente vea esto un poquito menos abstracto, ¿vale? Porque podemos ir directamente a implementarnos una, pero creo que sería interesante que la gente vea cómo funciona por debajo. Sí, sí, yo también creo que es interesante. ¿Vale? Entonces yo creo que lo que vamos a hacer lo primero es irnos al código fuente de ASPNet. No nos asustemos porque esto es muy sencillo. Si vemos, como hemos enseñado alguna vez ya en Plain TV, cómo se arranca una aplicación, el Default Builder del Programme CS lo que hace es crearnos un webhost, una clase webhost, ¿verdad? Y lo que hace la clase webhost por dentro, aunque no lo veamos, es, como le estamos indicando, el Use Startup nos está llamando a nuestro Configure Services, ¿vale? Donde nosotros podemos registrar una serie de dependencias. Entonces, si nos vamos a GitHub un momento y vemos la parte de webhost... Esa es la clase webhost, ¿no? Esta es la clase... Que la vas a crear con el webhost builder. Esto es, o sea, esta es la clase webhost de Microsoft, ¿vale? Pero hay un momentito por aquí abajo donde vamos a ver, ¿vale? Aquí lo tenemos. Esta línea de aquí, perdón, que he puesto un cuadrado. Esta línea de aquí, el Hosted Service Executor. Cómo Microsoft mete dentro de su propio inyector de dependencias en su Application Service Collection esta clase. Esta clase, el Hosted Service Executor, que lo maneja Microsoft al ha construido host, es el que nos va a permitir esta manera de ejecutar las tareas nuevas de ASP.NET 2.0. En segundo plano, ¿no? Eso es. Es muy importante y quería enseñar esto precisamente porque lo importante aquí es esta parte donde vemos el Add Singleton. Vaya con el cuadrado, oye. Este Add Singleton lo que está haciendo es que todo lo que vaya a ejecutar Hosted Service Executor, tiene que tener un Lifetime Scope que sea compatible con Singleton, ¿vale? No podríamos hacer un per-request dentro de una tarea que está lanzando el Hosted Service Executor que ha sido registrado como Singleton, ¿vale? Vale. Entonces, para determinadas tareas, como trabajar con los contextos de base de datos, etc., tendríamos que hablar con el inyector de dependencias para que nos cree un nuevo scope y pedirlo. No nos metemos mucho más en ello, pero bueno, quería que la gente vea que este Hosted Service Executor es el que lleva a cabo todas estas tareas. Si enseñas, ¿puedes enseñar un momento el código del Hosted Service Executor? Ahí vamos. Vale. Ahí vamos. Este es el siguiente paso, ¿vale? El Hosted Service Executor. Lo que tiene, si os fijáis, es una clase como la una que haríamos nosotros, sencillamente Microsoft, se la inyecta dentro del Webhost y lo que recibe es un inumerable, ¿vale? De, ahora, madre mía, lo doy una, ¿eh? De inumerable y Hosted Service, ¿vale? Es decir, todos los Hosted Service que inyectemos o, perdón, que registremos en el Service Collection, cuando esta clase se construya, los va a recibir. Entonces, lo que va a hacer es quedarse con una colección de services, ¿vale? Son los Hosted. Son los Hosted. Y lo que va a hacer luego este ExecutorSync, que realmente está materializado aquí, es, va a recorrerlos uno a uno, ¿vale? Aquí, en el var service, sin service, etc., y nos los va a ejecutar, ¿vale? En ese callback. Ese es. Este callback, realmente, si te fijas, se lo estamos pasando nosotros aquí, haciéndole un service StartAsync. Vale. Con lo cual, este StartAsync ya nos está dando una pista de qué vamos a tener que implementar, él me dijo Hosted Service, porque es a lo que nos van a llamar a través de la interfaz, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo. Tengo una aplicación aquí ahora mismo, Luru, que, bueno, tiene registrado un DB Context, que tiene unas tablitas por aquí, como por ejemplo el... Aquí, perdona que te pare, Carlos, si a alguien le suena un poco a chino esto de la DB Context y el tema de la inyección de dependencias, os recuerdo que Carlos ya grabó un capítulo de cómo funciona todo esto en la SPM Core, y si te estás viendo ahora mismo, sería interesante que fueses a ese vídeo a verlo antes de continuar, porque puede ser que si no, sí que todo esto... Te suena un poquito a japonés. Eso es. Es cierto, el inquietor de dependencias ya lo abordamos atrás y os puede venir muy bien echarme un vistazo ahora, ¿vale? Bueno, la tabla esta, WeatherData, es una tabla que vamos a querer alimentar y la vamos a querer alimentar en un segundo plano, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a enseñar primero, antes de hacer nada de esto, cómo podemos crearnos un Hosted Service aquí rapidito, ¿vale? No me voy a crear ni siquiera una clase fuera, la vamos a declarar aquí para ver cómo la registramos al web. Sí, en IDA, para verlo, ¿no? La vamos a llamar, por ejemplo, Public Class My Background Task, ¿vale? Le damos IDA, Hosted Service, que es la clase que va a buscar Hosted Service Executor cuando se construye, ¿vale? Y, espérate que me faltaban aquí las flechas, y nos dice, bueno, implementar members. Y, obviamente, lo que vamos a tener son dos métodos que son, como hemos visto antes, StartupSync y StopupSync. StopupSync y StartupSync son llamados por el servicio de hosting, es decir, que si a un momento reciben una señal de shutdown, y nosotros queremos hacer un gracefully shutdown de todos nuestros recursos dentro de estas tareas, pues nos van a llamar a, oye, tengo una señal de parada, ¿vale? Haz lo que tengas que hacer. En este caso, como no vamos a hacer más que una prueba, vamos a poner un TaskFromResultTrue, como diciendo que hemos parado todo, en la parte de Stop, y en la parte de Start, pues no sé, se me ocurre hacer sencillamente un Console WriteLine, para que sencillamente lo que me interesa es que vean que se ejecuta de TaskStarter, vale, y ya está. Bueno, esto habría que hacer aquí un... Bueno, podrías utilizar el WriteLineAsync. Sí, que necesito devolver un Task. No, pero te decía, bueno, también. Un Sole tiene un WriteLineAsync. También. WriteLine, ¿no tienes Async? Vale, hacer un... Bueno, tendrías ConsoleAout. Se me está pirando aquí el... ConsoleAout. No, espérate, bueno, si es que luego tengo una mucho más avanzada, donde lo vamos a poder ver, lo que vamos a hacer es hacer igual un TaskFrontResult y fuera. Porque esto lo voy a borrar ahora, ¿vale? TaskFrontResult True también y listo. Te falta retornarle, ¿no? Sí, perdón. Per Programming, per Programming. Eso es. Vale. Entonces, nada, ¿cómo hacemos para, obviamente, si ahora utilizamos esto? Aunque es un hijo de este service y está en el ensamblado, no lo va a buscar en VVC, lo tenemos que registrar. Eso es. Recordar que tenemos que registrarlo como siempre, Singleton, porque su padre, ServiceHostedExecutor, está registrado como Singleton, ¿vale? Entonces, lo registramos como HeardSingleton y es, bueno, como ya vimos en capítulos anteriores de Inyector de Dependencias, la interfaz y HostedService y su implementación, que es MyBackgroundTask. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, efectivamente, cuando arranquemos, vamos a poner un puntito de parada. Mientras que arranca, Carlos, te voy a hacer una pregunta. Sí. Esta tarea, o sea, cuando tú ejecutas o cuando el executor llame a esta tarea y llame al Startup Async, según esta hora, solamente se ejecutaría una vez, ¿verdad? Efectivamente. Esta tarea, Microsoft nos da una fontanería básica para darnos un pipeline de ejecución de tareas en background, pero de cierta manera, como tú has dicho, el Startup Async, tú te tienes que encargar, de alguna manera, ahora mismo, de que esa tarea no se muera, ¿vale? Básicamente, de mantener el... Lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Porque sí que es verdad que no he querido meter esta complejidad ahora porque luego nos alargamos mucho, pero ya están saliendo ideas muy buenas implementando e-hosted service que nos dan una capa por encima de abstracción sobre este tema del e-hosted service que nos permite hacer scheduling de task, que es esa capa a la que se encarga de lanzarla, pues un poquito como tenía Humphire, ¿vale? Entonces, bueno, el momento que registramos el e-hosted service, el My Background Task, pues, en cuanto arranque la aplicación, vemos que el e-hosted executor nos ha metido esa invocación al service start-to-sync y nos llama, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues tenemos aquí la entrada a nuestra tarea y como tú bien has dicho, esto ahora mismo, si le damos un F5, se ha muerto para siempre porque no me ha encargado de mantener esta tarea viva, ¿vale? Es tan sencillo, voy a hacer un ejemplo rápido, sería tan sencillo haciéndolo de manera muy sencilla como hacer, por ejemplo, mientras que el token de cancelación no tenga una petición de cancelación, ejecutame este código, ejecutame este código y ahora mismo ya lo que podríamos hacer sencillamente sería aquí un... A ver, dame un segundo, ahora sí que podemos quitar ya este return, porque vamos a meter, por ejemplo, un task delay, ¿vale? De 5 segundos, ¿vale? Y hacemos un return true, ¿vale? Que me falta aquí, que estoy poniendo mal. Ah, que esto va... No quitar el return true y ponerle async arriba. Ah, el hecho que no está marcado como async, cierto, cierto, cierto. Await con async siempre, muchachos. El return true de abajo. O sea, con eso no conseguirías... Bueno, aquí podemos... Podrías hacer un return true de task. Sí, sí. El front delay también. De hecho es. Lo que pasa es que si hago esto tendría que cambiar el tipo de salida. Y bueno, con task nos vale de momento, ¿vale? Sencillamente quiero hacer un delay y esa es la idea. Vamos a arrancarlo. Y vamos a ver que cada 5 segundos nos va a ir metiendo la petición. Hemos conseguido ya de cierta manera que, pues que sí. Bueno, realmente esta es una de las cosas con las que quiero enseñar ahora otro hosted service porque esto es peligroso. La instancia de nuestro background task solo nos la va a crear una vez y sin embargo somos nosotros los encargados de hacer este bucle de ejecución. ¿Qué puede pasar si nos inyectamos con el inyector de dependencia es un DB Contest que nos meta una instancia que ha tenido un dispauso o no se encuentra en un estado de funcionar y la utilicemos dentro de dos horas, ¿sabes? Entonces, bueno, aquí haríamos el cancellation request y vamos a ir viendo que a 5 segundos pues va a volver otra vez a ejecutarse. Eso. Vale, entonces ya hemos conseguido tener una acción que está corriendo en otro hilo que no nos está entorpeciendo nuestro flujo y funciona, ¿vale? Entonces, bueno, traigo ahora que hemos visto esto una cosita un poquito más avanzada que es My Background Task que es aquí en la parte de... Este proyecto tiene más cosas que vamos a ir viendo en otros capítulos el URU pero bueno, ahora mismo en la parte de infraestructura en la parte de Hosted Service traigo el que va a alimentar la tabla que hemos visto antes, ¿vale? Traigo un servicio que lo que tiene es un cliente que me he creado yo por aquí ¿Dónde tengo yo el cliente? Aquí el web client es una clase muy sencilla muy hecha muy ad hoc para este caso en el que cojo el API de Open Weather Map y lo que hago es traerme todos los datos del tiempo de las ciudades que tenemos puestas aquí, ¿vale? Miami, Londres, Dubái Nueva York, Vancouver, Seattle, Oregon pues todo lo demás y lo que hago es un poquito para que veáis lo mismo que he hecho aquí solo que aquí sí que voy a tener un acceso a la base de datos ¿vale? Voy a utilizar un DB Contest de Entity Framework para poder materializar estos datos en la base de datos Entonces ahora, claro, yo pienso y digo un DB Contest no es Tereo Safe quiere decirse que no puedo utilizarlo en un ambiente Singleton porque si no tendríamos problemas No solo eso sino que imagínate si se lanza por primera vez el Startup Sync y me hace el procesamiento y me guarda de base de datos como tú te estás guardando ese DB Contest en el constructor no se está limpiando El Chain Tracker El Chain Tracker y a la siguiente ejecución te diría no se puede utilizar esta entidad porque ya está en el tracking o ya la conozco un sinfín de problemas Entonces, claro si no puedo o sea, claro ¿cómo resuelvo algo que es perrequest o en este caso scope en algo que es Singleton? ¿Cómo lo resuelvo? Pues en este caso en vez de quedarte con una referencia guardada en tu propia instancia y que se va a ir ejecutando a lo largo del tiempo cada vez que esa ejecución se va a efectuar le pedimos un service provider o sea, le creamos un scope de esta clase que tenemos aquí que es la que llamamos service scope factoring y le decimos al service provider darnos un contexto Claro Te creas un scope que simula esa request ese scope con lo cual siempre vas a recuperar el scope 1 sin tener problemas de... Además, si tú te acuerdas en el startup cuando usamos a DB Context le pasamos el tipo de contexto y los parámetros que tiene de configuración uno de ellos es el option lifetime que lo vemos aquí que por defecto es scope claro, ¿vale? Si recordáis el anteconsejo es el primero que... ¿Qué hago? Pero bueno, algún día tenía que ser el service lifetime scope en un DB Context debe de ser siempre per request ¿vale? Tiene que ser... tiene que ir enlazado a la petición ¿Qué ocurre? Que vimos en el episodio de inyección de dependencias Este scope open request solo nos lo da en ASP.NET una petición HTTP porque lo hace a través del hosting todo lo que hagamos o registremos como scope y se recupere en una aplicación de consola donde no estamos grapeados por una petición HTTP es single top ¿Vale? Entonces en este caso como sí que es una como es una aplicación de... como es una aplicación de ASP ¿vale? Pero realmente no está enlazada a la request sino que nos lo está materializando el hosting lo que nos va a estar dando es una instancia nueva todo el rato Vale, vale Vale Entonces O sea que el truco básicamente es utilizar el insert de scope factor y abrirte un scope para poder pedir esa dependencia Efectivamente porque si lo hacemos de la otra manera vamos a estar teniendo siempre una instancia que no va a recuperar o sea no va a darnos una nueva instancia y nos va a dar un problema de agordo al acceder al contexto de Entity Framework ¿Vale? Entonces bueno este weather client lo que hace como he dicho recupera los datos y los de serializ y aquí lo que tenemos es el contexto ¿Vale? donde tenemos la tabla de tiempo y bueno pues el salvado que se va a hacer esto es Entity Framework haremos alguna serie de Entity Framework nos metemos con ello y nos centramos aquí en el en el weather hosted service el weather hosted service coge todas estas ciudades que tenemos aquí en un haset lanza una tarea por cada ciudad ¿Vale? la lanza y luego lo que hace es un await task when all ¿Vale? acordamos que el await task when all no nos va a producir no nos produciría un deadlock mucho menos en ASP porque han quitado el synchronization context esa cosa que había antes en full framework que era un error ¿Vale? que era pues para el tema de sincronizaciones con el UI y tal ahora ya no existe no tenemos problemas de deadlocks y lo que hacemos es que cuando tengamos materializados todas las salidas de cada una de las tasks que hemos lanzado contra el cliente las guardamos en base de datos ¿Vale? como hemos visto esto ya implementa iHosted Service entonces lo que vamos a hacer ahora una cosa también que he visto muy chula es que he visto que pasas el cancelation token a las tareas de síncronax que es una muy buena práctica efectivamente el cancelation token cuando estás salvando en el contexto y haciendo el task delay para que automáticamente si hay un cancelation token y estás esperando 10 minutos cáncélate porque eso es porque ya no tienes se propagaría todas las acciones que se hayan lanzado en ese cancelation token para hacer su cancelación ¿Vale? todas las operaciones que por supuesto tengan la capacidad de recibir el cancelation 2 ¿Vale? bueno esto sería tan sencillo como registrarlo de la misma manera podría registrar dos y si los dos ejecutaría eso es en futuras en futuras series de en futuros capítulos de 20B me gustaría enseñar a la gente como podemos depurar el código de ASP.NET Core para que pudiéramos llegar a ese hijo este de executor y que al arrancar viéramos como le van a entrar ahora un innumerable de dos hijos de excesos ¿Vale? vamos a enseñar a la gente a meterse un poquito en harina con el código fuente de ASP.NET Core que no muerde y a darle a darle caña ¿Vale? vamos a dejar ¿Por qué no? un punto de parada en este que teníamos antes para que veamos que nos lo va a lanzar y ahora en el nuevo ¿Vale? entonces bueno la base de datos que os enseñaba aquí no hay nada está vacía y vamos a ver que ahora nuestra aplicación va a empezar a lanzar en background lo vamos a ver aquí en el logger todas las operaciones que va a hacer Entity Framework cuando empiece eso es ¿Vale? vamos a enseñar una cosa a la gente para que nos crean con el tema de los Entity o sea perdón el tema de las instancias de Entity Framework cuando hacemos aquí el Service Scope Factory creamos un Scope y le decimos dame un Weather Context dentro de este método cada vez que me ejecute este Weather Context ¿Vale? si hacemos aquí una Weather Context vamos a ver que tiene un IDE que acaba en 803 si lo hubiéramos guardado aquí en el constructor como hemos dicho antes el DBCont es inyectado este Hascode nunca cambiaría y siempre tendríamos el Chain Tracker y todos los problemas derivados de no haber hecho un Dispose del contexto ¿Vale? entonces bueno vamos a dejar aquí trabajar esto nos empezará a volcar aquí un montón de cosas de pues aquí veis todas las inserciones que ha hecho Entity Framework si nos vamos a la base de datos aquí tenemos ya cositas y si llamamos a un API ¿Vale? pues podríamos recuperarlo aquí a través de API Weather que es un constructor que hemos hecho vemos que nos acaba de volver a llamar otra vez el Pipeline si volvemos a obtener de nuevo una instancia a través del Service Provider Weather Context nos tiene otro Hash ¿Vale? esto lo bueno que tiene es que nos está dando una nueva instancia a este Weather Context que no conoce nada de las peticiones anteriores ni tiene nada de ChainTrack ¿Vale? y esto pues nada va a seguir metiendo cosas obviamente si le quitamos los puntos de parada los hilos de los hilos de background los background tags van a seguir trabajando a su bola y jamás nos van a bloquear ahora depurando sí que nos bloquearía una llamada ¿Vale? porque estamos enganchados con el debugger pero esto va a seguir metiendo aquí inserciones y nosotros podemos ir trabajando que va trabajando en el background ¿Vale? y bueno nada Luru espero que te haya resultado interesante bastante chulo y bueno pues ya sabéis cualquier duda que tengáis sobre el Hosted Service o cualquiera de todas las cosas que estamos cubriendo en S&P Net Core aquí tenéis Twitter de Luru aquí tenéis el mío no olvidéis registraros en Play TV en el canal de Play últimamente nos llegan un montón de feedback a través de Twitter de YouTube estamos encantados de que nos lo deis para efectivamente lo aceptamos todo menos los emails de los chamanes que ofrecen en verdad Luru bueno yo siempre contesto ya lo he dicho ya vale rico y bueno pues nada nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias y ahora chau chau